Hey que tal, muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sacred 2 Fallen Angel Nos encontramos en los contenidos, llevamos ya bastantes vídeos haciendo los contenidos que llevaba la expansión a Esamblad de este Sacred 2 Y bueno pues estuvimos haciendo la parte que había al norte, que era como una especie de campo de entrenamiento para las serafines Y ahora estamos en un bosque oscuro, un bosque sangriento en el sur de Ancaria Entonces bueno pues en los últimos dos vídeos, sí, dos vídeos, hemos estado pues visitando todo este área Hablando pues con distintos, sobre todo con no muertos Y parece ser que estamos como en mitad de una gran disputa entre un antiguo matrimonio desde hace ya miles de años Y cada uno tiene su ejército y a partir de ahí pues se está desarrollando una guerra eterna Bien, en el último vídeo estuvimos haciendo unas misiones por esta zona de aquí Había una especie de... una cripta si no recuerdo mal Y luego llegamos a este punto de teletransporte que era una mansión abandonada Aquí también estuvimos haciendo otro montón de misiones que nos encargaron Y lidiando con los enemigos que son un auténtico duro de muelas Y ahora vamos a continuar por el sendero principal, aunque aquí se ve muy poquito Hacia la parte de arriba, así que... Caminito Y a ver si puedo llegar a la nueva zona sin tener que transformarme en dragón Porque tengo algo más que la sospecha de... Algo más que la sospecha de... de encontrar... de que nos encontraremos con... con algún jefe Si sigue la mecánica del primer... de la primera zona, de la zona de cristal, la zona de hielo Es muy probable que nos vayamos a encontrar con... con un jefe en esa zona central Que, digamos, separaría la primera parte de la segunda parte del... del mapa Las arañas estas, las gargantúas, te paralizan de 30 formas diferentes Es un auténtico dolor de muela Además, hay una gran cantidad de enemigos Hay enemigos que atacan con magia Otros que atacan con veneno Que son la mayoría, eso sí es cierto Luego tenemos... los heraldos de la muerte Estos son... de la muerte Estos más o menos son sencillos El problema es que los heraldos de la muerte empiezan a lanzar... a invocar bichos Madre mía, qué lujo Y eso sin contar, por supuesto, de que tenemos... No, ya los he invocado Esos son invocados seguro Sí, entre... entre vitos y flautas hay un gran... Un gran número, un bonito número de... de... de enemigos aquí que nos pueden amargar la existencia Pero es que... es que te funden... te funden la vitalidad con mirarte, de verdad Se juntan cuatro mierdas de estos y te funden la vitalidad pero entre enteras Y eso sin contar que los enemigos, por supuesto, también están en cinco niveles por encima del nuestro Y oye, a lo tonto a lo tonto se nota, eh Es más difícil acertarles Les hacemos mucho menos daño También es cierto que hace bastante tiempo que no cambiamos de arma Llevamos una legendaria Pero también hace bastante tiempo que no nos cae nada mínimamente decente Que por lo menos se le parezca a la que tenemos nosotros, a la arma que tenemos nosotros Aunque bueno, atacamos con... con esta creo que atacamos con hielo y fuego Así que tampoco el... el tipo de daño que hacemos Tampoco es muy perjudicial, no es el peor que podemos tener Vale, pues... Tenemos un vendedor En esta nueva zona, estamos a punto ya de... de llegar Un arañazo Es solo un arañazo Un momento, un momento Están saliendo muchos enemigos de nivel 65 Ya sabéis, los invocados suelen salir con un nivel por encima No, no, no Ni invocados ni hostias Estamos ahora mismo en más 6 Ya no están en más 5 En 5 niveles por encima Están 6 niveles por encima Perfecto El bedeutet no, no está en más 4 No está en más 7 Quiero enseñar que g rua No está en más No está en más No está en más Oh Ok Tenemos una misión un poco más Hacia adelante Retiro de Dianjas Que es uno de los dos contendientes En esta batalla De marido y mujer Bueno pues parece que ese boss que esperaba En esta zona Creo que va a ser que no De todas formas vamos a tener Una misión para realizar aquí Y luego nos regalarán Un monolito Además hay una mazmorra Esto ha echado una peste tremenda Lo que vamos a tener que hacer Con la misión vamos a tener que ir a esa zona Madre mía como está esto Seguidme, seguidme Y como os pongáis todos juntos Os vais a llevar una hostia muy gorda Buf, no me han matado No me han matado por el canto un duro Que intrincado ahí a todos estos cabrones Nos dejan un segundo Tranquilos A ver Bueno pues quiero un cuerpo nuevo Eso es, mírame El destino me ha jugado una mala pasada Fallé, me derrotaron En el 83 Junto antes de la batalla Me había preparado mucho Y quería salir victorioso de la batalla O tener una muerte heroica La batalla empezó Y bam Me tropiezo con una rama Me caigo y me rompo el cuello Muerto Del todo Ni héroe ni destino Ayúdame y busca partes Para mi nuevo cuerpo Con el que poder encontrar mi destino Necesitaré huesos De los árboles chupasangres Sin huesos No hay cuerpo que valga Y carne, por supuesto La de los heraldos de la muerte Sería perfecta Oh, joder Que matar a estos tíos Algo tiene que mover los huesos Ya sabes Y un cerebro Los ojos voladores Servirán Sin ellos no funcionará Bueno, pues Ya tenemos Misióncita que hacer En esta Hostias Y aquí tenemos otras dos más Vale Sin agobiarse De uno en uno Por favor Vale Y además es aleatorio Es decir Matamos a los bichos Y nadie nos va a asegurar Que vayan a dejar caer Los objetos Que nosotros Queremos ¡Vamos! Que bien Que bien Hombre Que bien Oh, pero si está El tío muerto Que me ha lanzado El hechizo ¿Quieres dejarme en paz? Y ese heraldo Que no me lo marcaba En el mapa Hueso Hueso Oh, por aquí No puedo cruzar Ups ¿Por dónde cruzo? Por aquí arriba No jodas No jodas Va a ser por aquí Que hijos de puta Nah Hay un puente aquí Hombre No jodas Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo tenemos todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Habrá con este tío Para desbloquearnos el El punto Bien Pues poquito a poco Es Kivele Es una ofrenda a Kivele Bueno A ver, esta humedad me está matando Me está calando los huesos, literalmente Tengo la piel casi del todo podrida No es bonito de ver, ni siquiera para un zombie No, no te lo jures La mejor protección contra la humedad es una capa hecha Con la piel de un caballo llameante Claro que sí, claro, claro Tiene todo el sentido del mundo Pero a los caballos llameantes no les gusta separarse de su piel Serías tan amable de traerme la piel De un caballo llameante Y ya que estás, también necesito un cordón de cuero Para confeccionar la capa Estos constructos tan raros están unidos Con cordones de cuero, ¿podrías hacerme ese favor? Constructos Ah, coño, mira Pues estos tíos que hay por aquí detrás Vale Un techo sobre la cabeza Ayúdame, por favor, ayúdame Quiero que voy a volverme loco Mi mujer Lidia está muerta Muerta del todo No medio muerta como yo La encontré así en la cama esta mañana Y cuando fui a ver al enterrador ¿A quién vi? Exacto A mi mujer Te compras como siempre Como si nada hubiera pasado Pero también está muerta en la cama ¿Qué debo hacer? Tiene que haber una explicación Pues estás viendo su fantasma ¿Estás dispuesto a ayudarme? Gracias Te debo una Toma He hecho este retrato No te sorprendas Las mujeres zombies no se distinguen de los hombres Solo la voz y el olor son distintos Es un extraño efecto secundario de ser zombies Pero creo que la reconocerás con la ayuda de este retrato Ajá Muy bien Muy, muy, muy curioso esto Bueno, hablando de caballos Aquí tenemos dos Así que Mira Empezamos Vamos a ver Vamos a ver Si sois tan amables de venir para acá Que os pueda pegar Vale Necesitamos cinco De estos Vale Necesitamos tres más Luego nos han hablado de unos Hostia Esto está petado de arañas De estas Puñeterísimas A ver, a ver, a ver Que yo me aclare Vale Aquí tenemos Para continuar la misión Y aquí detrás Si me puedo colar por algún sitio Que no moleste demasiado Están los constructos estos Hechos de energía Con defensa de fuego y de hielo Bueno, perdón Con ataque Pero no dejan Bueno, a ver esta misión De que va Ayuda, por favor Ayuda Acabo de desenterrar algo En esa cueva De ahí Creo que son Esporas Una vez leí algo Sobre las esporas De esta zona Son muy peligrosas No tenemos mucho tiempo Para evitar que se propaguen Sus víctimas Se vuelven locas Estúpidas Pierden la chaveta Se les va la olla ¿Entiendes lo que digo? En el libro pone Que hay que llevar Tres colas de rata Una rama de árbol de la muerte Y dos viales de sangre De dragón Esos ingredientes Apeciguarán Aquí vele No me hacen daño Mientras estoy hablando Esto es nuevo Esto antes no pasaba En el juego normal Para que haga atraer la lluvia La lluvia atrapa las esporas Solo funciona con agua No con sangre Deprisa No queda mucho tiempo Vale, vale Frasco y vial recibido Vale Muy bien Vale, vale Vale Amm Habrá que hacer el sacrificio ahí Etcétera Vale, más o menos Más o menos me queda claro ¿Y tú quién eres? ¿Lidia? ¿Tengo pinta de mujer? No, no No soy Lidia Lidia está allí Aquí es En otro sitio Aquí tengo gente Que parece que tengo que matar Sí, son ratas Ratas Con el lomo verde Bueno, pero al menos Las ratas son ratas Siempre son Muy sencillas De De eliminar ¿Qué me dices? Joder Hasta allá La verdad Cráneo demoníaco Constructo Ahí hay uno con la armadura dorada Será un campeón Imagino Un fantasma De un castillo Qué romántico Cordón de cuero Vale, ahí está el árbol de la muerte El último ingrediente Sangre de sangre de Rargon Debería ir a la estatua de Kivel Ley de Kroll Una espada Interesante Oh, se ha desbloqueado Otra zona más Bueno, aquí tenemos otra persona Podría ser Lidia Pero claro No lo va a ser Por supuesto Sí, ¿qué quieres de mí? Oh, te envía a mi marido ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que estoy muerta? ¿Tengo pinta de estar muerta? Estoy muy viva Te lo aseguro Con tu permiso Debo irme ¿What? Ah, mira Ah, no, mira Este es un caballo Este está domesticado Vaya, hombre A este no le podemos excluir Bueno, estas dos misiones Las dejamos para luego Vamos a ir terminando Las que tenemos abiertas Que no se nos desmadre esto mucho Me marca Me marcan aquí Bueno, vamos a terminar Una y luego vamos A la estatua de Kivele Debo usar uno Uno de esos cuencos de sacrificio Bien hecho Todo dentro del cuenco Que empiece el ritual Debería ponerme a rezar Que es tocar Tocar la estatua Si lo he hecho Todo bien Debería empezar a llover pronto Pero no lo hemos hecho bien Seguro Si no sería Estos demasiado fácil Ah, pues lo has conseguido Gracias 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 por el Ok Vale Siguiente misión Esta de aquí Ah, mira Un bug Aquí tenemos Una cuevecilla Esta no la Supongo que será para Aquí ¿Qué es eso? Qué asco Aunque he visto de más cerca Esto tiene que ser piel Parece Lidia Sin cuerpo Pero es Lidia Algo huele muy mal Ni siquiera los zombies Cambian de piel De esa manera Tengo que contarle a Glenn Todo lo sucedido O todo lo que he descubierto No sé No lo he leído La verdad Las últimas palabras Bueno Solo un montón de piel y pelo Solo eso Qué raro Me recuerda una vieja historia Trata sobre criaturas Que pueden tomar la forma de otras Suena extraño Pero eso es lo que decía Si hubiera una criatura Como esa por aquí Sería terrible Debes investigar más Pero ten cuidado Una criatura como esa Puede transformarse en cualquier cosa Que haya visto y matado Oh tío Están haciendo un Me encanta Están haciendo una Un homenaje A ver Para mí De acuerdo que cada uno Lo puede entender De distintas maneras Pero están haciendo un homenaje A It Una de mis Pelis de terror favoritas Ah Ahora estoy seguro Este es el siguiente cadáver De zombie Haré un dibujo Ahora este Y ese Sí Ahora debo encontrar Al zombie Que se parezca A mi dibujo O sea Uno de las personas O de los zombies Con los que hemos estado hablando Tiene premio Es en el que se ha transformado Otra vez Tú Bueno No importa Me has descubierto Y ahora quieres matarme ¿No? Pues tienta la suerte No moriré sin luchar Venga Vale Ya está No has podido matar A esa cosa Había una cosa Pero qué Solo recuerdo fragmentos De las viejas historias Ah claro Ahora lo recuerdo No fue culpa tuya Necesitas un arma especial Para dañar a esa criatura Tiene que ser un arma Hecha con la madera De un árbol de la muerte Joder otra vez Creo que tengo una En alguna parte Mi abuelo me la dio Hace mucho tiempo Glenn me dijo Nunca se sabe Para qué podrá servir Pero no solo necesitas El arma Antes de usarla Hay que purificar la madera Con sangre Claro Ya ves tú Qué problema Hay sangre Por todos lados Por suerte Hay sangre Más que suficiente En la zona No, no Si no hay falta Que lo juro Arma hecha Con madera Del árbol de la muerte Recibido Y nos tenemos Que ir aquí Al sur A por la sangre Vale Y luego nos queda La misión De los constructos Y los caballos Que ya les vale También Estos constructos Pero claro El paso que vamos Hay que matar 80 Para que caiga algo ¿A qué le estoy pegando? A una bandera maldita Te cagas A lo mejor Tiene que ver Con algo Con la Bandera maldita Seguramente Tiene que ver Con la misión Bueno Esto tiene buen aspecto Una purificación Rápida Y volveré enseguida Espero que el monstruo No se haya transformado En otra cosa Bueno Son armaduras huecas Los constructos estos A ver si el campeón Es el que deja El objeto Que nos hace falta Para continuar Shep Ok Así que tenemos Que machacar Campeones Campeones Bueno Solamente me falta Uno más Y Tres pieles De caballo Me parece que era Se supone que tenemos Que matarla Con el arma especial Creo que esta vez Ha funcionado Eso no será No No puede ser Una rama Del árbol de la muerte Purificada con sangre No Venga Tomar por el culo No nos dejo Una flamberge Más Nunca he visto Nada parecido En serio Increíble Que desastre Y tengo que limpiarlo todo Porque soy la limpiadora Del campamento Increíble Y encima me han robado La fregona Pero solo el palo La tela sigue aquí Y el cubo ¿Cómo voy a limpiar Sin mi fregona Y mi cubo? Eh Quizás tú Tengas alguna idea Ay perdón No Bueno Entonces por lo menos Podrías ayudarme a encontrar Mi fregona y mi cubo Estas misiones Ya Ya se están poniendo Muy tontas Empezó bien Esta parte Este mapa Pero Bueno Nos han sorprendido Entre los frentes Bueno No es tan terrible Para ser sincero Conocemos nuestra situación Límites claros Reglas claras El frente lleva mucho tiempo Igual Y estamos justo en el medio Ahora las cosas Empiezan a cambiar Dicen que Cromiz Que es el otro El otro contendiente Ha concentrado sus tropas Al este Si de verdad Ataca Podría cambiar La línea del frente de batalla Y eso sería peligroso Para todos Serías tan amable De hacer un reconocimiento Toma Eh Esto es un mapa de la zona Te he indicado Las cuatro posiciones estratégicas Tendrás una buena Visión de las unidades enemigas Si vas a esos puntos Cuenta el número de soldados Y oficiales Claro No tengo otra cosa que hacer A ver No la verdad es que no tengo otra cosa que hacer Vamos a ver Si podemos ir sacando Las misiones que nos faltan Que ya me están empezando a mosquear A ver Tu chaval Lo has conseguido En serio has matado a esa criatura Entonces la historia de la rama del árbol de la muerte era cierta Debo admitir que ni yo creía en ella Ahora que la criatura ha muerto Tenemos motivos para celebrarlo Después de guardar luto por la muerte de mi esposa Por supuesto No soy ningún cerdo Toma Acepta esto Como recompensa Y aquí tenemos un zombie Este no es lo que hace ¿Qué quieres? ¿El cubo? No, ahora es mío Mi viejo cubo está destrozado Y no tengo nada con lo que recoger agua de lluvia ¿Cómo voy a lavarme? Entonces este cubo Encontré este cubo y me lo llevaré No es problema mío Si alguien se deja un cubo tirado por ahí Las cosas son de quien se las encuentra Si quieres este cubo Necesito otra cosa para recoger agua de lluvia Como el casco de un constructo Me cago en la puta ¿Por qué pollas me estás contando? Y me lo estará diciendo en serio Tengo que irme hasta allá A por el cubo Vale Parón técnico Vamos a ir hacia atrás Vamos a pasar de todo Cristo Exceptuando de los caballos de fuego ¿Qué me parece que no se computa esto? Caballitos 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 ¡Hijos de puta! ¡Hostia! Que eso era... Era bueno Caballitos Me falta un caballito Esto no era un caball... Esto no era... Aquí es donde está la cueva Ah, no me lo digas No voy a poder entrar ¿Verdad? No Va a estar la puerta cerrada Acabo de hacer este paseo Absolutamente para nada Está cerrada la puerta de los huevos Vale, 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 vale Bueno Vamos a ver No nos pongamos nerviosos De mala hostia, sí Un techo Aquí Vale Quiero un caballito trotón más Pero no me huyas, cabrón No me va a caer la llama aquí Ni es broma Ah, pues sí No te mueres todavía Ven aquí, cabrón A tomar por el culo, hombre A ver De nuevo al cab... Ahora, ¿ahora qué? Ahora salís más caballos de la cuenta, ¿no? Pues ahora no quiero saber nada de vosotros Que os den por el orto Vale, este es de la misión anterior De cuando necesitábamos carne Paso de vosotros Creo que me faltaba todavía un constructo más Pero como también necesitamos un... Un cacharro de estos de un casco de constructo Para el cubo y la fregona Pues mira, me viene bien Así que... Es que no me ha visto Y ya me está escupiendo la... La mierda esta que me paraliza Qué asquerosos A ver Vale Es que lanza la... Ahora me acabo de dar cuenta Lanza la telaraña El bicho este La gargantúa Y me paraliza Antes de que la telaraña me llegue a impactar O sea, es que no puedo ni esquivarlo Volvemos a las ruinas del pueblo Y ahora... Tenemos dos misiones que hacer Que es la del movimiento enemigo Supongo que la de las cuatro ubicaciones Antes o después nos encontraremos con los constructos Que nos hacen falta para completar la... Las otras dos misiones Así que empezamos a hacer esta Y supongo que las podremos hacer todas del tirón Granio demoníaco Ah, uita, chaval Parece Que si hay una concentración de tropas No me asustas Por mucho que sacudas las cadenas Creo que este es el sitio Que ando buscando También puedo ver el despliegue de tropas En esta disposición estratégica A ver... Bueno, esta posición es estratégica No, salí toda la zona Sin que encontrarme con... Esa debe de ser una de las unidades de mando Hay un montón de oficiales No me asustas Por mucho que sacudas las cadenas Y este es el que tiene el casco Este es el que tiene el casco Y este es uno dorado Un paga, chavalín ¿Me puede explicar alguien por qué coño Se le rellena la vida Así y con esa gracia? Toma Rellénate de esto Cabrón Vale, 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 vale Hostia El asalto si es que existe No está bien planeado Dejan uno de sus flancos Casi totalmente abierto Y desprotegido Vale Esto es el camino Y ahora tenemos todas las misiones Para entregar aquí Pues volvemos Y aquí tenemos Una misión para completar Las tropas se están reuniendo Bueno, ahora no tenemos elección Debemos actuar Tengo que trazar un plan En el poco tiempo De que disparemos Me dejan la paciencia Angelical Muy bien, muchas gracias No me sirve A ver Debemos actuar con rapidez No queda mucho tiempo Quizá ganemos algo de tiempo Si eliminamos a los comandantes enemigos Eso debería distraerlos Al menos por un tiempo Y darnos una pequeña ventaja Por favor Ayúdanos Mata a tres comandantes Vale Más misiones Que nos queden por aquí Para completar Perfecto La capa es fantástica Gracias Por favor Acepta esto Te lo has ganado Muchas gracias Pero es una Castaña Gracias, muchas gracias Sí, este casco es perfecto Y además No cabe tanta agua Como en el cubo Eso es bueno Para mi columna vertebral Siempre que llevaba El cubo lleno Me dolía la espalda ¿Qué? ¿Un palo de fregona? No, yo no lo cogí No sé dónde estará Quizá el maestro De combo sepa algo Así que cubo Ya tenemos el cubo Falta el palo de la fregona Claro que sí Nudo el campamento Pero bueno Es verdad que no debí Llevármelo Aquí tienes Limpia el palo Antes de limpiar con Pero bueno Venga, vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esa es la primera vez Mi palo y mi cubo Algo es algo Supongo Ya pensaba que tendría Que limpiar toda esta mugre Con las manos Mira a tu alrededor A que es horrible ¿Cómo puede vivir Alguien con tanta suciedad? No pienso mover un dedo Te lo aseguro Ni un dedo Que limpian ellos Ya sabía yo que esto Iba a terminar más o menos así Cuando han dicho Que la limpiadora No limpiaba mucho Ok Pues Esto es un poquito raro Me envían a esta zona central A matar a los comandantes Imagino que estamos En el campo de batalla Es decir La parte norte Es un A ver Esta torre Es el retiro de De Dianjas Que es uno de los dos comandantes Seguramente habrá una torre por aquí Que será el del otro Algo así Imagino Bueno En cualquier caso Vámonos Un segundo Que me quiere apoyar A apuntar una cosa Vale Pues Vamos a ver Donde me lleva esto Vale Pues toda esta zona Efectivamente Es un campo de batalla El problema es que no sé Si voy a poder entrar en ello O no Es que si tenemos que ir Hasta el Hasta el camino correcto Si no hay un sitio Para bajar Esto es una trinchera Y no veo Que podamos bajar Por ningún lado Ah coño Ya sé Ya sé por qué Se recuperan la vida Por los estandartes Estos Se ve ahí Se veía El El hilo de poder El hilo de De energía Que iba Hacia el Hacia el enemigo Y le recuperaba La vitalidad ¡A cabroncilli! ¡Qué cabrones! Espera que no soy Nuevo yo De esto Hombre Me cuesta un poquillo A veces Pero al final Le pillo el punto Vamos a ver Esto es bosque Es que tengo que dar Toda la puta vuelta No me jodas Hostia pues el paseo O poca broma Con el paseo Que lo sabía Lo sabía Que antes de después Me iba a fallar Lo raro es que Hay abajo No haya nada Joder Pues menuda liada Claro Lo que vamos a ir Es al campamento Enemigo Es que me paro Tienen 40 tíos Vamos a decirme Buenos días Qué cabrones Estos Me han quedado ahí Parados No me jodas No me jodas Empieza a salir Esa otra misión Seguro Seguro que camino Para llegar Para llegar A esa zona De los comandantes Mucho más rápido Simplemente No la he encontrado Una cabaña de caza Alejada Tenemos un vendedor Y dentro de la casa Tendremos la misión Que acabamos de ver Mago anciano ¿Quieres respuestas? Yo las tengo Pero Nada de preguntas No responderé preguntas Solo daré respuestas Puedo mostrarte Lo que pasó Hace mucho tiempo La razón de tanta pelea El motivo De tanto odio Estoy dispuesto A enseñarte Cómo hemos llegado A esto Y el papel Que tuviste Tú ¿Quieres verlo? Viaja en el tiempo Hasta antes De que empezara La batalla Nos teleportamos Ahora resultará Que nosotros Fuimos el causante De esto Mira Aquí están Los dos Seguramente Míralo Dianja Y Korminz Aquí están Los dos En un picnic Esta escena Estás sacada Del castigador De Punisher Oh ¿De dónde has salido Tan de repente? No estamos aquí Hace un momento Y ahora Plop Estás junto Delante de nosotros ¿Puedo presentarme? Me llamo Dianja Y este es mi marido Korminz Sí, ese soy yo Pero dime ¿Qué te trae por aquí? ¿Te has perdido? Una discusión Entre nosotros dos ¿Cómo lo sabías? Qué raro Sí, hemos discutido Pero todo está arreglado Acabamos de hacer las paces Normalmente Korminz Es un marido perfecto Pero a veces no entiende Mis problemas En vez de eso Se pasa el día Entero leyendo sus libros Y cuando acaba Ni siquiera quiere hablar conmigo Pero tengo Pero tengo muchas cosas Que decirle Y no se le da bien escuchar ¿Sabes? Hablo y hablo Y cuando le pido su opinión Duda y no tiene respuestas Y cuando insisto En mis preguntas Admite que ni siquiera Me estaba escuchando Es exasperante Consejero matrimonial Somos ahora ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Siempre escucho Lo que tienes que decir Además leo mis libros Porque ese es mi trabajo Estoy investigando Para mi trabajo ¿No lo entiendes? Ella sin embargo Está todo el día Sentada en casa Haciendo pociones Y cosas que nadie En su sano juicio Se tomaría Olo Lo que le has dicho ¿Así? Hasta ahora Nadie se ha quejado De mis pociones Ninguno de los supervivientes Claro está Vale Cero quejas Es una forma de tener Cero quejas ¿Y qué me dices De las tareas domésticas? Lo tengo que hacer Yo todo Cocinar Fregar Limpiar Comprar Y cuidar Al perro Creo que no he visto Ningún perro En este juego todavía Creo Gatos sí Perros no estoy tan seguro Tengo que hacerlo Todo sola Y si empiezo a quejarme La cosa mejora Durante una semana Hasta que vuelves A holgazanear Pum Al otro lado ¿Y te parece una sorpresa? Después de que tus pociones Hayan envenenado A tres amas de llaves En los últimos seis meses Ahora una de ellas Vive en el establo Con cuernos en la cabeza Y lo único que sabe decir Es No sé lo que es No, no sé La adivinanza se le escapa La otra tiene una calabaza Por cabeza Y no quiero hablar No quiero ni hablar De la tercera No quedan No queda nada más Que una mancha de sangre En el suelo Si al menos cerraras la puerta Mientras limpias la casa Podría trabajar en paz Pum Al otro lado Ah Y a tu madre No le caigo bien Y lo deja muy clarito Cada vez que la veo Volando con su escoba Me dan ganas de Lleva 250 años Con esa escoba Es la misma Que utilizaba Para ir a ver A todos esos caballeros Si ni siquiera sabe Quien es tu padre Dios Madre mía Acabas de llamar Golfo a la madre De tu marido Va Es mejor que el comportamiento Quisquilloso de los tuyos Fíjense en una familia cariñosa Delante de ti Pero empiezan a pelearse En cuanto te das la vuelta Tu madre se merece Lo que le pasó Cuando tu padre Tuvo esa aventura Con la criada Debió de ser La primera vez En su vida Que perdió el control De su pintarrajeada cara Ese vegestorio ¿Os parecéis mucho? Pum Ahora le dices Que se maquilla demasiado ¿Ah, sí? ¿Ahora me llamas vegestorio? Esta vez te has pasado Cariño No pienso soportar esto Ni un momento Más Se acabó Se acabó Y punto Debí dejarte hace mucho tiempo Ahora voy a corregir ese error Si quieres guerra La tendrás Pues salía un poco la cosa Guerra ¿No? Pues vale Pero que tenga cuidado Porque cada uno de sus soldados Que caiga en combate Se convertirá en uno de los míos Sí, eso es Ah, así que todos los no muertos Son del tío Pues llévalas de ganar Se acabó Bueno Bueno, hemos conseguido una banda Bueno Tiempo hasta el teletransporte Nos vamos a teleportar inmediatamente Así que ya sabemos Cómo se originó la guerra Vamos a decirlo claramente Está guapísima la misión O sea, solamente había que leer Pero estaba muy chula Eh, ese cofre Tiene mi nombre escrito Te lo puedes quedar Bueno, pues ya sabemos De qué va la historia Y cómo Y cómo se Y cómo se originó En un primer momento Bueno Entonces Resumiendo Me queda Acabar con el movimiento enemigo Queda Que lleguemos a este A este monolito Que no es el último Por cierto Así que Imagino Que esto es Vale El campo de batalla Debe de ser esto Este rectángulo Aquí Aquí está La zona de la mujer Y aquí está La zona del marido Digo yo Entonces Aquí hemos hecho La aldea destruida Hemos hecho unas cuantas misiones Y aquí Hemos hecho Otras diferentes Tiene sentido ¿No? Podría ser En cualquier Caso Lo que haremos ahora Será Bueno Lo voy a dejar aquí Con este vendedor Lo de siempre Arreglaremos inventario Y luego Volveremos Bueno Continuaré con la aventura Llegaré a este monolito De resurrección Que creo que también había portal Me ha parecido ver Que también había portal Misiones que habrá que hacer Por toda esta zona Y tal Estamos Relativamente cerca Del final También falta que investigar Esto de aquí Parece como una especie De arena de batalla Eso sí Cuando hemos pasado por aquí No he visto ninguna misión Pero bueno Por visitarlo Nunca está de más Así que No me enrollo más Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Sacred Dose Fallen Angel Aunque parece Hombres, mujeres y viceversa En este último vídeo Y si queréis Saber cómo se termina Este matrimonio mal avenido Pues nos vemos en el próximo Un saludo